Se juega así ahora, Horacio. ¡Pero va! ¡Juegan mal! ¿No juegan mal? ¿Qué van a jugar mal? Riquel, me cambió una vez la manera de jugar ahora. No, no, se juega mal. Se retiró hace ocho años. No, no, hace ocho. Cinco. Cuatro. 2014, 2014, cinco años. De Boca se retiró hace cuatro años. No cambió la manera de jugar. Hubo un año en Argentina, no, de Boca. Si él hubiese aceptado las sugerencias en Barcelona, tal vez hubiese tenido continuidad en el Barcelona. Y no se te hubiese tenido aquí tanto. Jueves de Real inventó un equipo nuevo. Bueno, pero Luis de Real es más chico que Barcelona. La misma que Maradona en Nápoles puso en el mapa a un club, puso en el mapa a un club que no existía. Eso fue. El imbécil de Bangal. Todo por ustedes elogiado, elogiado por ustedes. Por un gran equipo. Claro, tenía diez jugadores fenomenales, lo puso en la cancha y era un gran equipo. Este muchacho jugó contra Argentina, partido volante-Argentina, donde los dos técnicos inteligentemente dijeron la pelota no la tenemos que tener. Jugaron una allá y otra acá. Uno cruzaba la mitad de la cancha. Hubo un momento en que la pelota estaba sola, en medio de la cancha ahí. Solita, solita. Que fue al final una chance que salvó Macherano.